Ibarra querida, la ciudad blanca de las ciudades más hermosas de mi patria. Cuánta nostalgia, cuántos recuerdos, cuántos logros conseguimos juntos. Ese espectacular parque en Ibarra, donde era el aeropuerto. La autovía, Otavalo, Ibarra, el EQ911 y tantas, tantas cosas más. Y ahora, cinco años de destrucción por el odio, la mediocridad, la corrupción, porque los corruptos siempre fueron ellos. Ya uno no sabe si reír o llorar, que cada vez que buscan la ruta del dinero encuentran su dinero en sus guaridas, sus paraísos fiscales, oscuros, sin transparencia. Pero tenemos que recuperar Ibarra, Imbabura, la patria. Tenemos que volver a poner ejemplo de América Latina y del mundo. Dejamos a Ecuador como el segundo país más seguro de América Latina. Hoy somos el tercero más violento, así de grave, en la destrucción que han hecho tan solo en cinco años por el odio, por intentar hundir una época. No lo lograron, pero sí hundieron la patria. Te hundieron a ti, a tu familia. Ya ni siquiera se puede salir tranquilo a las calles y no hablan de libertad. ¿Qué libertad? Si no podemos ni movilizarnos en paz, con seguridad. Recuperaremos esos días de gloria. El primer paso son estas elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023, donde tenemos para la alcaldesa Ibarra una extraordinaria Ibarreña, la compañera Tania Chamorro, emprendedora, concejala, que ha denunciado y combatido la corruptela de la administración actual. La Revolución Ciudadana somos listas cinco. Tú sabes que estábamos mejor. Por eso, sin ninguna duda, con total convicción, fe, el 5 de febrero de 2023, todo, todito cinco, Para la alcaldía, la compañera Tania Chamorro, alcaldesa Ibarra, cinco. Con más fe que nunca, Ibarra del alma, todo, todito cinco. Tania va de frente, Ibarra ya lo sabe, y el cambio ya se siente.